Venía a salas para volar, solo con ver el cielo, solo con ver el cielo, recuerdo tu corazón. Venía a salas para volar, venía a salas para soñar, y me amabas tanto a mí, como yo te amaba a ti. Puro sabor, puro sabor Pancho de Tepito ya está listo, pero no podemos darle paso a...